Muy bien, vamos a ver ahora la función cuadrática. Vamos a suponer que tenemos una serie de puntos experimentales, que son los rojos, ya sea en esta forma, con una tendencia de una parábola hacia arriba, o una tendencia de una parábola hacia abajo. Bueno, esta parábola que está hacia abajo puede estar en la parte de arriba, o en la parte de abajo, o cruzando el eje de la serie, sin importar. Bueno, lo que queremos es ajustar estos datos experimentales a una función, y esa función es básicamente la ecuación de una parábola, es decir, queremos que esta curva azul, que está en azul, se ajuste a una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c, y eso igual a una función de x, que en este caso, al resultado le vamos a llamar y. Muy bien, lo que habíamos hecho anteriormente, para el caso de una línea, de una recta, era encontrar los errores, hacer la sumatoria de los errores al cuadrado mínima. Bueno, aquí va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un valor x, y es el eje de las x, por cierto, y es el eje de las ys, o f de x. Bueno, entonces, tengo un punto experimental, que está en la variable x, en el punto x y, a una altura y y, es decir, de aquí hasta acá, es una altura y y, ¿sí? Y tengo otra altura, que es a la curva, está dada por la altura, en este caso, por el modelo matemático al que aspiro tener, ¿sí? Es f de x y, esta altura. Para el caso de la, de la parábola de abajo, es algo similar, tengo un, una altura experimental y y, y una altura que me predice el modelo matemático, f de x y, para un valor de la variable independiente, x j. Bien, lo que hacíamos era encontrar el error, bueno, el error, este, si se dan cuenta, entre lo que es, el, el modelo matemático, los puntos experimentales, es la diferencia de alturas entre, para un, un valor de la variable independiente, f de x y, la diferencia de alturas entre, el modelo matemático, y el, el valor experimental, es decir, esta altura, menos esta altura, ¿sí? Pues, que no vas a elevar al cuadrado, no importa si lo tomamos al revés, es decir, pudimos haber tomado, y y, menos f de x y. Algo análogo es en la parte de abajo, es decir, la altura experimental, f de x y j, menos la altura, que predice el modelo matemático, f de x y j. Muy bien, este, en este caso, las variables que, o los parámetros que necesitamos encontrar, pues son, a, b y c. Los coeficientes, a, b y c, de la variable independiente, x. ¿Sí? Si se dan cuenta, el error, es la diferencia de alturas, entre la experimental, y la que predice el modelo matemático, si sustituyo, esto, para un valor, en particular x y, entonces, me va a quedar, esto de aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, esto de aquí, es, esto de aquí, únicamente, ¿sí? Que viene de mi modelo matemático. No se les olvide, que lo que voy a calificar, en todo caso, pues sería esto. Es el objetivo. Este modelo matemático, es el que me permite, me permite, hacer predicciones. Muy bien. ¿Cómo hago esta sumatoria, de los errores al cuadrado, de todos los errores? Bueno, la tengo que hacer mínima, bueno, pues, puesto que hay tres parámetros, a encontrar a, b y c, entonces, tengo que sacar las parciales, y hacerlas igual a cero. Las parciales de esta sumatoria, y hacerlas igual a cero. Son tres, porque tengo tres parámetros, a encontrar. Muy bien, yo voy a hacer el primero, voy a hacer esta parcial, fíjense bien, este, la parcial, de la sumatoria, de los errores al cuadrado, respecto de a, por la parcial de e i, respecto de a, ¿sí? Este, por regla de la cadena. Este de aquí, ¿sí? Pues es este, la sumatoria de los c, dos veces, e i, ¿sí? Esta derivada, repito, esta derivada de aquí, me dio este resultado, y aquí, bueno, pues voy a hacer este, la sustitución, respecto de a. ¿quién es el error e i? Bueno, pues el error e i, está acá, ¿sí? Entonces tengo que poner, este, a por x i, al cuadrado, más b x i, más c, menos y i. cierra paréntesis, bueno, perdón por mi, mi pizarrón chiquito, pero bueno, espero que se esté entendiendo, repito, este, este error, es este de aquí, que lo meto aquí, y es el que estoy poniendo aquí, ¿sí? Muy bien, continuamos, este, esto de aquí, va a ser igual, a, la sumatoria, de dos veces, e i, por, este, esta, esta, esta parcial, ¿sí? Esta parcial, entra aquí, aquí, y acá, y acá, ¿sí? Entonces, ahí lo voy a poner todo, para que no haya, como están, me quedaría dos veces, a, x i, respecto de a, ¿sí? Es la primera, más, la parcial, respecto de a, en la segunda, bx i, bx i, más, la parcial, de c, respecto de, perdón, aquí es respecto de a, respecto de a, menos, la parcial, de y, y, respecto de a, ¿sí? Esta es cero, porque no, no hay a, aquí también no hay a, y aquí también no hay a, la única que queda, sería esta, ¿sí? Entonces, eso me quedaría, igual a, ahora que se me va a cambiar, este lápiz ya no tiene sangre, ahora este, la sumatoria, de dos veces el i, por, esta me quedaría, el x i, es constante, respecto de a, entonces sale de la parcial, entonces me quedaría, x i al cuadrado, por la parcial de a, respecto de a, así, que esto se vuelve uno, y me queda así, muy bien, déjenme borrar arriba, ya no me sirve este de acá, borramos esto, borramos esto, para que me quede espacio, entonces, este, esto de aquí, me quedaría igual a, la sumatoria, fíjense que el dos, no tiene el índice i, por lo tanto, lo puedo factorizar, y sacarlo de la sumatoria, bueno, este, entonces me quedaría, uy, mis marcadores, ya no tienen, sangre, a ver, déjenme ver este, igual a dos veces, la sumatoria, el i, pues lo sustituyo, su valor es este, me quedaría, a, x i al cuadrado, más b, x i, más c, menos y i, ¿sí? que multiplica, a, x i al cuadrado, x i al cuadrado, entonces, fíjense que, este, nuevamente, este error, es el error, e i, lo meto aquí, que viene siendo, esta parte de aquí, ¿sí? toda esta parte, muy bien, continúa haciendo operaciones, yo creo que lo voy a tener que hacer, con un poco error, creo que ya no, a ver, esto de aquí, me quedaría igual, dos veces la sumatoria, uy, me quedaría así, bueno, lo voy a hacer con este azul, es igual a, dos veces la sumatoria, esto entra en cada uno, de los términos, este, de este y de este, entonces me quedaría, este, a, x i a la cuarta, x i cuadrada, por x i cuadrada, me quedaría x i a la cuarta, más b, x i al cubo, este por este me queda al cubo, más x i al cuadrado, este por este, menos, este, y i, por x i, a, este nada más, y eso debe ser cero, porque no se les olvide, que esto es la derivada parcial, respecto de a, y lo debo igual a cero, para que eso, este, pues se haga mínimo, muy bien, entonces, si esto es cero, entonces, quiere decir que la sumatoria es cero, fíjense que, este, esta sumatoria, la puedo poner ya, de la siguiente manera, voy a borrar esto, si ya no me sirve, si, me queda dos, que multiplica la sumatoria, de a, x i a la cuarta, más la sumatoria, de b, x i al cubo, más c, por la sumatoria, de las x i al cuadrado, más, este, ah, bueno, vamos a ponerlo bien, la sumatoria de c, menos, este, la sumatoria, de las x i, por las x i, ¿sí? y eso debe ser igual a cero, este, muy bien, eh, pues, que, esto debe ser igual a cero, entonces, lo de adentro del paréntesis, debe ser cero, ¿sí? si esto es igual a cero, ah, porque esta aquí me equivoqué, este es menos, entonces, lo de adentro del paréntesis es cero, me quedaría así, eso es igual a cero, ¿sí? ya se lo paso para acá sumando, entonces me quedaría así, ¿sí? en este caso, la a, no tiene el subíndice i, lo puedo sacar de la sumatoria, lo mismo la b, aquí, sale de la sumatoria, aquí la c, también sale de la sumatoria, y listo, entonces, el primer sistema de ecuaciones que tengo, es este, la sumatoria de las x i's a la cuarta, más, y esto es a, más b por la sumatoria de las x i al cubo, más c por la sumatoria de las x i's al cuadrado, igual a la sumatoria de las x i's, a ver aquí, creo que hay un error, x i's, sí, porque era x i's por este, me queda al cuadrado, ese es al cuadrado, perdón, ahí había un error, la sumatoria de las x i's al cuadrado, por la y i, ¿sí? Muy bien, entonces, la primera derivada parcial, esta, me da ese sistema de ecuaciones, si ustedes hacen esta derivada parcial, les va a dar el siguiente sistema de ecuaciones, que es la sumatoria, es muy sencillo, bien, si bien, este, es a, este le reduce en uno, entonces, quedaría x i al cubo, y ese hay un, más bx, la sumatoria de las x i, al cuadrado, más c por la sumatoria de las x i's, igual a la sumatoria de las x i's, o y es i's, aquí le bajo uno a la i, ¿sí? y es el segundo sistema de ecuaciones, y este de acá, me quedaría, este, la, la sumatoria, a ver, no me va a caber, lo voy a poner abajo, es exactamente lo mismo, nada más que, me quedaría la sumatoria de, a por la sumatoria de las x i's al cuadrado, más, le bajo uno, más b por la sumatoria de las x i's, más, aquí ya no puedo bajarle a las x i's, entonces me quedaría n, donde n es el número de datos, bueno, creo que la vez pasada lo puse con n minúscula, más, con n más mayúscula, por este, por c, igual a la sumatoria de las x i's, ¿sí? Ese es el sistema de ecuaciones a resolver, ¿sí? Bueno, en el siguiente video vamos a hacer un ejemplo de, de cómo aplicar este sistema de ecuaciones, ¿sí? como si van a hacer un ejemplo de, un ejemplo de ecuaciones, ¿en qué decir de cómo aplicar este sistema de ecuaciones? ¿sí? 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 Gracias por ver el video.